El espacio que habitamos es lo que somos, y si las mujeres no ocupamos y habitamos ese espacio, lo rediseñamos, de alguna forma, aunque estemos, estamos expulsadas. El objetivo de este décimo encuentro era precisamente pensar, diseñar las ciudades y los lugares donde vivimos, porque no solo son las ciudades, sino el rural y el urbano. Hasta el 25 de noviembre habrán talleres y conferencias dentro del Triángulo y también fuera. Está lleno de vida, gracias a un taller, por ejemplo, que empezamos ayer y que también completamos con diversos diáramas que prepararon las escuelas, las facultades de moda, de publicidad y de bellas artes, de aquí de Pontevedra, y también la de Ferrol Industrial. Y ya veis, es un proyecto de participación, un proyecto que se irá como creando y co-creando. Estamos en una ciudad, en Pontevedra, en la que el espacio público se convirtió en una lucha por el derecho, una lucha por el derecho de estar, de ser iguales en un espacio. Y en eso, las mujeres, tenemos mucho que decir. Estamos muy necesitadas y muy necesitados de la reflexión colectiva, de que diferentes personas de diferentes disciplinas compartan para crear, ¿no? Realmente, transitar o impensable es intentar crear otro mundo. Tan difícil, pero nosotras somos así. Estamos dispuestas a crear otro mundo, a transitar o impensable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!